Laysan Fron de 22 años y su mejor amiga Chris Kremers de 21 eran estudiantes holandesas que ahorraron durante un tiempo para poder viajar a Panamá era la experiencia de su vida allí estudiarían español y serían voluntarias en una obra benéfica local además se quedarían con una familia de acogida en el pequeño pueblo de Boquete al borde de la vasta selva tropical de Panamá el día 1 de abril del año 2014 cuando ya llevan 15 días allí decidieron irse por el sendero del pianista y lo hicieron a las 11 de la mañana tomaron el sendero del pianista un camino que corre a lo largo del borde de la selva tanto Laysan como Chris escribieron en facebook antes de ponerse sus mochilas y partir además estuvieron buscando en internet información sobre la ruta que iban a seguir pero nunca volvieron a casa esa noche la familia anfitriona de Laysan y Chris dio la voz de alarma y las autoridades locales lanzaron una búsqueda aérea y las autoridades de los Países Bajos enviaron equipos de búsqueda y rescate no se encontró nada de Laysan o Chris dos meses después de que se cancelara la búsqueda una mujer no ve que es uno de los pueblos indígenas antiguos de Panamá encontró una mochila a unos 8 kilómetros por el río serpiente era la mochila de Laysan Fromm estaba cubierta con más de 30 huellas tactilares no identificadas dentro de la mochila estaban las gafas de sol de Laysan dinero en efectivo una botella de agua la cámara digital el teléfono móvil Samsung Galaxy de Laysan y el iPhone 4 de Chris los registros de teléfonos móviles mostraron que alguien había intentado telefónicamente llamar al 112 durante un periodo de 10 días del 1 al 11 de abril mientras que los equipos de rescate todavía estaban buscando a las mujeres desaparecidas pero allí en la selva la señal era inexistente ninguna de las llamadas funcionaría y luego estaba la cámara en la cámara se encontraron un centenar de fotos de las cuales se han hecho públicas algunas de ellas las que se han hecho públicas Lo intrigante es que las primeras fotos pueden mostrar a una Liza y a una Cris que están realmente contentas y felices en el viaje. Pero hay una foto que es clave. Al contrario que las fotos anteriores, donde se puede ver a Cris intentando cruzar un río, más o menos de forma normal, en esta foto se puede ver a Cris al fondo de un pequeño sendero con una cara de preocupación. En realidad parece ser que en ese momento las chicas sabían o conocían que estaban en completo peligro. La otra foto inteligente fue tomada por la noche. En ella se ve una roca y encima de la roca unos pequeños palos de los que cuelgan trozos de plástico naranja. Según algunos podría indicar la situación en la que ambas se encontraban en un momento determinado. Una de ellas podía haber caído al río, que sería el trozo de plástico naranja de abajo, mientras que el trozo de plástico de arriba representaría a esa misma persona cruzando uno de los puentes de tres cables de acero que cruzan el río Serpiente. Podrían haberse separado en el camino. Pero después de eso, foto tras foto de la jungla, tomadas después del anochecer y usando un flash. De hecho, las 90 de las 100 fotos se tomaron 8 días después, en un intervalo de 3 horas. Y ni una sola persona en ninguna de las imágenes, excepto en una. Una foto de Cris en donde puede verse el pelo. El pelo ensangrentado. Los investigadores no pudieron decidir si Cris estaba viva en las fotos o estaba muerta. Las autoridades iniciaron otra búsqueda en el área donde creían que Lisanne y Cris podrían haber desaparecido. Esta vez hicieron un descubrimiento escalofriante. Una única bota para caminar, identificada como la de Lisanne. Y en esa bota para caminar un calcetín. Y en ese calcetín, los huesos del pie izquierdo y el tobillo de Lysand Fromm. Dispersos alrededor había otros pequeños fragmentos de hueso. Algunos pertenecían a Cris como su pelvis. El resto pertenecía a otras tres personas sin identificar. No se encontró nada más de Lisanne Fromm y Cris Crevins. ¿Cómo por ejemplo se había mojado la mochila de Lisanne tres kilómetros por el río Serpiente y sin embargo la electrónica en su interior permanecía intacta? Cuando los cuerpos se descomponen pierden grasa. ¿Por qué no se encontró nada de este tipo en la mochila o en los otros artículos encontrados en la selva? ¿Qué hay de las huellas dactilares no identificadas? ¿Y los pantalones cortos prolijamente daulados? ¿Y si fue un accidente, por qué no se han encontrado más restos? Huesos grandes, las calaveras, cosas que los animales no se comerían en la selva. Para algunos, Lysand y Cris fueron víctimas de un crimen feroz. Han buscado un secuestro y un asesinato. Sus ropas y sus restos se ocultan más profundamente en la selva o se destruyeron. Nadie sabe lo que pasó o quién es el responsable. Quizá una pandilla de criminales o quizá fue la jungla la que mató a Lysand y Cris. Pero mientras la búsqueda de los restos de Lysand y Cris ha sido cancelada, la búsqueda de respuestas continúa. Desde aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado. Dad like o suscribiros. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. La Búsqueda